Pero sin duda que a raíz de este caso de Pilar Castillo se ha abierto un gran debate respecto al tema del aborto y quisiera tomarme un segundito para comentar un caso que me impactó muchísimo ayer donde nos enteramos que una menor de 13 años está embarazada producto de reiteradas violaciones que le provocó su abuelo. A partir de los 7 años esta niñita fue violada por su abuelo y ahora que tiene 13 quedó embarazada. Entonces después de noticias como esa uno inevitablemente se pregunta y trata de ser empática, ¿qué pasa acá? ¿Está una niñita de 13 años preparada psicológica y físicamente para ser madre? ¿Es justo que esta niñita tenga que enfrentar esa realidad que se le viene tan dura y tan difícil que sabemos que es como la maternidad de tanta responsabilidad? Entonces me pasa que invito a la violación de un hecho traumático, Julián. Propongo e invito a toda la gente que nos está viendo a que hagamos el ejercicio y seamos empáticos y pongámonos en el lugar. ¿De qué pasaría si fuese nuestra hija, la de 13 años, que producto de la violación del abuelo queda embarazada? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué quisieran ustedes respecto al futuro de esa guaguita? Me parece que es un tema interesante a debatir. Me atrevo a dar mi opinión públicamente. A título personal, yo no quisiera que mi hija tuviese esa guaguita. Y yo soy una persona que probablemente, Paula, tengo recursos y quizás voy a poder viajar a otro país y pagar cierto un aborto donde esté permitido. O quizás voy a poder ir a una clínica privada acá en este país y poder hacer pasar como por un aborto espontáneo, en fin. Pero ¿qué pasa con la gente que no tiene recursos? Expone su vida porque empiezan a recurrir a técnicas que no son seguras y finalmente podrían terminar con la muerte, por ejemplo, de esta niñita de 13 años. La controversia, la polémica está sobre la mesa.